¿Para dónde voy a ir? 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 ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Movámonos! ¡Hacia la puerta! ¡Hacia la puerta! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Arriba! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Hey! ¡Chica! ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la altura! ¡Mantengan alejados a esos conectados! ¡Bien! ¡Atención! ¡Diablo se está afectado! ¡Atención! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítame esto, Benzy! Me salvaste el pellejo, ¿quieres que lo haga yo? ¡Yo lo hago! ¡Tú entras, por lo que estoy detentando! ¡Cuidado! ¡No me! ¡Necesito otra ruja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, casi! ¿Cómo? ¡Ya casi! ¡Oye! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Detengo! ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Están por todos lados! ¡No te retrases! ¡A las puertas! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Soy Tommy, él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby... Abby, ¿estás bien? Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Los amigos están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. Abriré la puerta. Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Abre! ¿Qué de esta? Cuando tenía doce, encontré una patineta. ¡Oh, oh! Eh, intenté subirme. Y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Ok. ¿La quemadura química? Me la hice yo. Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía catorce. Y descubrí que soy inmune y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! Jódete. Oye. La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? Sí. ¿Jesse? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok. Yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. No. No. ¡Síntale! ¡Síntale! ¡Guarden sus manos! ¡Entremos!